Bueno, mi nombre es Antonia de la Torre, o María Antonia de la Torre, según los grupos, digamos. Yo me definiría como artista plástica, que es la actividad que más me compromete globalmente, ¿no? Pero reconozco en mi vida como dos caminos, dos vías, dos vidas en realidad. Una de ellas, la de profesora de francés, y la otra, que es la más importante, en realidad mi primera vida, no mi segunda vida, mi primera vida, que es la de artista plástica. En mi casa, el arte siempre estuvo presente, mamá era recibida de la escuela de la Figueroa Alcorta, siempre pintó. Mis hermanas son todas artistas, unas más escultoras, otras más dibujantes, más pintoras, pero todas estamos en el arte. Y siempre ha sido un tema, un tema en la familia. Cuando ya estaba cerca de empezar a terminar mi carrera de profesora de francés, se presentó la oportunidad de hacer la carrera de arte, la cursé, o sea, ya grande, con hijos ya más o menos grandes, la cursé. Y la verdad que fue, creo que la cosa más linda que hice en mi vida, porque me abrió un camino que me permitió unir estas dos vidas. O sea, mi vida docente, que amo la docencia, me encanta, con esta actividad tan profunda que es la del arte, ¿no? Logré unir esto del lenguaje, lo de las palabras, las palabras no solamente en su significación, sino también en su significante, en su sonido y en su grafía, en su línea. Desde que terminé la carrera y me pude jubilar de la facultad, me estoy dedicando al 100% a la plástica, a la enseñanza, que sigo siendo docente de ALMA, a la investigación de la historia del arte. De hecho, doy clases de Historia del arte, tengo dos grupos, la verdad que me encanta eso. Y sobre todo a poder unir dentro de la expresión de lo que uno es, poder unir esta parte tan racional que puede ser el lenguaje, el lenguaje verbal, el lenguaje de los gestos, el lenguaje gráfico, el gesto de la letra, con un amor así, por el color, por la forma en sí misma, por la textura, por todo aquello que es tocable, ¿no? De ensuciarse las manos y demás, ¿no? Empecé, antes de hacer la carrera, yo empecé a ir a talleres, a ir, bueno, sí, a estudiar con profesores, porque me sentía, es decir, mi vida era perfecta, marido fantástico, cuatro hijos divinos, todo bien, pero yo me sentía con una ausencia, una carencia, un hueco en mi vida, que por suerte logré encontrar qué era, y era esta necesidad de hacer, de hacer, de crear, ¿no? Como mujer en la plástica, hubo un momento en el que sí yo sentí que, siendo ya madre, señora, respetable, con una trayectoria en esta sociedad tan conservadora de Córdoba, yo sabía que no iba nunca a llegar a nada extraordinario, es decir, nunca iba a tener demasiado lugar, porque, bueno, ya estaban marcadas las cosas así, yo ya era una señora que pintaba, logré con bastante tesón que me aceptaran como artista plástica, pero el paso, digamos, de señora que pinta a artista plástica no fue fácil, y me llevó, bueno, años, años, y de hecho yo siempre tuve conciencia de que, siendo mujer y perteneciendo al grupo social, al que pertenezco, con mi vida marcada, no iba nunca a revolucionar nada. Si yo tuviera que evaluar mi vida, creo que no le cambiaría gran cosa, no le cambiaría gran cosa, porque he tenido enormes satisfacciones. Bueno, nací en una circunstancia X, las cosas se me fueron dando, pero yo logré hacer todo lo que yo quise hacer, no me ha quedado nada guardado, y me parece que, bueno, llegar a ser famosa, reconocida, sí, es lindísimo, reconozco que me hubiera encantado, pero no, a esta altura de mi vida no me importa tanto como sentir que hice todo lo que quise, y todas las metas que me fui poniendo las logré, es decir, lograr el título, lograr después tener muchos alumnos de Historia del Arte, que es una actividad que me encanta, y bueno, fueron metas que me fui poniendo y las logré. Y para el futuro, a ver, ¿qué proyecto? Espero tener lucidez mental para poder seguir dando clase mucho tiempo. Eso nomás, y poder seguir haciendo lo que hago y seguir pintando lo que quiero, tranquilas, sin presiones, y cuando quiero y mostrando cuando yo quiera y cuando se me dé la oportunidad de mostrar, ¿no? Que no siempre se da, no es fácil a veces. Pero creo que no cambiaría nada. ¡Gracias!